Muy buenas a todos, aquí Camaraden en un nuevo vídeo y ayer jueves día 4, May the Force, feliz May the Force a todos los fanáticos de Star Wars que estéis viendo este vídeo se estrenó en nuestro país Guardianes de la Galaxia el volumen 3, el final de esta trilogía de nuestros intrépidos héroes galácticos una historia que ya comenzó hace mucho tiempo cuando aparecieron en cines por primera vez ese grupo de superhéroes quizás no tan conocido por la mayoría y que encantó a casi todos por sus personajes entrañables y sus grandes dosis de comedia pues volumen 3, el volumen 3 de Guardianes no podría ser diferente y es una película que no defrauda y yo que personalmente llegué a ver el volumen 3 sin ser un gran fan del grupo y de los personajes ha conseguido que me encante la verdad que es una película muy llevadera muy entretenida, dura dos horas y media pero se te pasan super rápido tiene buenas dosis de comedia tiene buenas dosis de acción y visualmente es espectacular definitivamente Guardianes de la Galaxia es un viaje y sin duda la mejor parte del viaje es esta última entrega es una película muy emocional que conecta con todos los personajes y si hay algo que ha caracterizado a Guardianes es su historia conocíamos la historia de todos los personajes sabíamos que Star-Lord había sido abducido por los piratas intergalácticos por orden de Ego sabíamos que Mantis era hija de Ego que Drax quería venganza de Thanos por lo que le hizo a su pueblo que Gamora era hija de Thanos Nebula más de lo mismo pero no sabíamos nada de Rocket sabíamos que era un mapache que habla y nada más y es curioso porque en esta película es en la que más conocemos a Rocket es un viaje a sus orígenes a pues todo lo que le pasó a su trasfondo y como realmente el protagonista o lo importante en esta película es él y es muy difícil mantener una trilogía en la que el único desarrollo que tienen es en tus películas si es verdad que Guardianes tuvieron un papel importante tanto en Infinity War como en Endgame pero realmente el peso de sus tramas se desarrolló en su trilogía si es verdad que algunos desencadenantes los pudimos ver en estas películas pero no es como Vengadores que están más desarrolladas y son tramas como más conjuntas sino que los Guardianes estuvieron como un pelín más apartado y darle un final tan digno y tan a la altura a una trilogía como lo ha hecho James Gunn es espectacular ya os digo, película 100% recomendadísima me ha encantado bueno, sabéis que a mí Marvel por lo general no suele defraudarme sé que hay opiniones siempre muy diversas pero yo personalmente estoy encantado me ha flipado salí del cine encantado de hecho puse un tuit diciendo que a ver si James Gunn conseguía en su última película que me gustase en los Guardianes enhorabuena James Gunn lo has conseguido porque yo más allá de Rocket y Groot no tenía especial cariño a los personajes pero con esta entrega es diferente voy a analizar sin entrar en spoilers lo que me parecen los personajes en esta película de forma muy rápida para intentar evitar destriparos lo menos posible vamos a empezar por el jefe tenemos a Star-Lord que bueno, después de lo que pasó en Endgame con el tema de Gamora parece ser que se le ve bastante afectado pero ha vuelto a la normalidad es consciente de sus actos y vuelve a ser ese tipo responsable que además pues la trama la afecta muy directamente porque uno de los factores principales de la trama es Rocket que es el mejor amigo de Peter entonces la afecta muchísimo y pues carga con esa responsabilidad por otra parte tenemos sin duda a el bueno de Rocket que es decir, lleva prácticamente el peso de la trama sobre sus hombros y es un personaje pues como siempre es explosivo, sarcástico, irónico pero en esta película vemos su lado más humano a pesar de ser un mapache investigamos su origen su historia y bueno, pues conseguimos empatizar un poco más humanizar a ese personaje que es algo muy curioso de James Gunn que consigue humanizar a personajes que visualmente son muy poco humanos como puede ser Mantis aunque sí es verdad que Mantis tiene esa forma humanoide pero Rocket es un mapache que habla pero consigue simpatizar y pues tener sentimientos y creerte su historia que es muy emotiva personalmente es uno de los puntos que a mí más me gustó de la trama esa humanización de Rocket por otra parte tenemos a Groot simplemente yo soy Groot no hay más que decir me gusta este Groot adulto que vemos aquí es bastante interesante y bastante más útil que el Groot adolescente tenemos también a Drax que también desarrollamos un poco más el personaje de Drax el Destructor conocíamos la historia de Drax que bueno pues Thanos mató a su familia y tras vengarse entre comillas de Thanos porque él fue uno de los que no sobrevivió al chasquido pues bueno vemos su faceta y para lo que están preparados tenemos también a Nebula la historia de redención por excelencia del UCM yo creo que es junto a Loki de las mejores historias de villanos que tenemos en el UCM sabéis que después de todo lo que pasó tanto en Infinity War como en Endgame Nebula se unió a los guardianes y bueno la verdad que es un personaje que en el que empatizas también tiene esa historia de de redención de ser buena persona y además es muy buena persona hace muchísimo por el equipo y la verdad que es un personaje al que le coges mucho cariño Mantis pues un poco similar ¿no? es un personaje muy humano quizás no explota mucho lo que la revelación que se hizo en el en el especial de navidad que no quiero entrar en spoilers por si no lo habéis visto porque se menciona en la película y bueno es un personaje muy carismático entrañable que busca el el bien de todo el equipo y lo único que quiere es encajar y sentir que que es útil y ayuda y eso se nota un montón está muy bien llevada luego tenemos a Gamora me gusta muchísimo más esta Gamora sabéis que no es la Gamora que conocíamos que esa murió y esta es una Gamora que vino desde el pasado antes de conocer a Peter y me gusta muchísimo esta Gamora más allá del interés romántico de de Peter de esa relación sino esta Gamora más guerrera más rebelde es un personaje muy explosivo por así decirlo y me gusta un montón como como está llevado porque tiene mucho más carisma no da esa sensación de mujer florero sino que hace muchas cosas y es muy útil y bueno tiene una escena super guay con los guardianes que a mí personalmente Jeff King de Kray de Kraygen se llama el nuevo Yondu no voy a hablar porque no sé tampoco es que tenga mucho desarrollo en la película por desgracia tiene una escena muy guay con cierto punto emotivo pero no no da más de sí y por último Adam Warlock Adam imaginaos si es irrelevante Adam Warlock que no tiene ni póster individual pero bueno no es irrelevante sino que realmente es un personaje bien construido y que hay que entenderlo de hecho hay varios detalles en la película que mencionan como es y yo creo que teniendo en cuenta ese contexto que nos da la película y como se desarrolla la película es una primera toma de contacto para introducir al personaje y yo personalmente me encanta como está hecho así que Adam Warlock Jeff Kiss también y en general es eso la película tiene elementos muy emotivos y en general es una película que busca conectar con el espectador apelar a ese sentimiento que que el espectador genera con estos personajes a lo largo del tiempo y es que a pesar de que yo no fuese muy fan de los guardianes es un grupo muy carismático porque son como un grupo muy disparo no es como los vengadores que todos son entre comillas el tópico de héroe americano el capitán américa Iron Man Thor son héroes hacen las cosas bien no realmente los guardianes eran unos mercenarios que acabaron siendo héroes salvando el mundo y se les coge cariño porque no son perfectos son un grupo de patanes incluso en la primera película estuvieron en la cárcel y en la segunda provocaron una guerra con una raza superior entonces este grupo de patanes e inadaptados que se le da muy bien a James Gunn porque me recuerda también a Escuadrón Suicida la película de James Gunn que fue maravillosa me recuerda muchísimo a esa película por ese grupo de inadaptados que salva al mundo y que consiguen conectar con el espectador el alto evolucionador es posiblemente uno de los villanos mejor actuados de Marvel Studios yo creo que estaría ahí con Loki y no sé si superior a Kang realmente el actor que han escogido que ojalá supiese pronunciar el nombre del actor te pido disculpas no creo que veas este vídeo pero te pido disculpas es un nombre súper súper largo que bueno tendréis aquí una foto del actor y el nombre debajo lo hace súper bien actúa muy bien como villano es muy expresivo la caracterización es exquisita de hecho vais a ver una foto comparando a el actor con la caracterización y es espectacular da muy mal rollo sí que da ciertas vibes ciertas ciertos parecidos con Kang el conquistador al menos a nivel estético y visual pero nada que ver las motivaciones la forma de actuar la forma de tratar es increíble y me ha gustado muchísimo como como villano y veremos a ver qué pasa en un futuro con con los guardianes estos villanos con Kang y todo en general si os gusta el UCM os va a gustar si os gustan los guardianes os va a gustar si queréis ver una película entretenida que no se haga muy larga os va a gustar si queréis ver una película concierto a comedia os va a gustar que queréis una película a concertación os va a gustar hay una escena de pelea que es si no de las mejores de las o sea si no la mejor de las 10 mejores peleas del UCM hay una escena súper épica muy visual súper bonita que se le da bien a James Gann y bueno en general eso le voy a dar a la película un 9,5 de 10 creo que es la nota más alta que he dado desde que he vuelto a hacer reviews al canal pero es que la película me ha encantado son dos horas y media que se pasan súper bien se hacen muy amenas y las disfrutas muchísimo obviamente no es no esperéis una película de una trama súper melodramática que sí que la tiene pero no es un drama pero tampoco es una comedia es una película de los guardianes de la galaxia te ríes lloras sufres disfrutas es un viaje de emociones y un bueno un disfruta en general en todos los sentidos quizás sea la review más seria que he hecho casi no he hecho chistes ni referencias a otras cosas pero es porque es una película que me ha gustado tanto que quería hablar en serio con de ella sí que es verdad que quizás sea una película que más se presta a estas bromas que suelo hacer yo pero me ha gustado tanto y quería ponerla tanto en valor que creo que hacerla más seria le da pues ese toque de seriedad ¿no? a una película muy digna y que a día de hoy es yo diría que si no la mejor película la segunda tercera mejor película que he visto este año así que nada espero que os haya servido mi review si vais a verla dejadme en comentarios cosa parecida porque estaré deseando saber vuestra opinión nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias.